Muy buenas tardes a todos y a todas, querido Gustavo. Gracias por recibirnos en esta maravillosa provincia de Entre Ríos. Querido intendente o presidente o gobernador más votado de la provincia de Entre Ríos, porque ha sido... En los medios de Buenos Aires no salió como el más votado, pero acá en los medios de Entre Ríos contaron la verdad, salió como el más votado. Y en realidad el domingo contaron una cosa allá en Buenos Aires y cuando se enteraron la verdad no contaron más nada. Gracias a todos los entrerrianos y entrerrianas que también me acompañaron y me permitieron ser el candidato a presidente más votado de la provincia de Entre Ríos. Perdón, gobernador, por esta disgresión política, pero no quería dejar de agradecerle a los entrerrianos y a las entrerrianas que a pesar de lo difícil que nos toca vivir, de las dificultades que tenemos como país, de la crisis que tenemos que atravesar y que está terminando y que nos permite mirar un 2024 y un futuro mucho mejor, todavía la estamos pasando y la estamos pasando todos y mucho más quienes menos tienen. Yo quiero agradecerle a Matías y a todo el equipo de turismo, porque si miramos a nuestra espalda nos damos cuenta de que los argentinos tenemos con qué. Tenemos río, tenemos montaña, tenemos playa, tenemos valles, tenemos nieve, tenemos mar, tenemos con qué promover esta maravillosa industria sin chimeneas que es el turismo. Y si miramos los números de generación de empleo y los compartimos con nuestros empresarios, con nuestras cámaras que hoy nos acompañan y vemos el sector, también nos damos cuenta que tenemos con quiénes promover a la Argentina y promover al turismo. 648.000 argentinos y argentinas trabajando en un sector que viene creciendo sistemáticamente desde la salida de la pandemia y que no solamente genera empleo y mueve el mercado interno, sino que además es una maravillosa fábrica de dólares por la suma que representa belleza natural, inversión de nuestros empresarios, trabajo calificado de nuestra gente e inversión del Estado. ¿Qué es el previaje? El previaje es la decisión del Estado de invertir en una política para promover una actividad económica. ¿Qué significa para la gente? Que el Estado le devuelve desde septiembre hasta el 17 de octubre el 50% de lo que gastan, hasta 100.000 pesos, para poder hacer turismo de fin de semana, para poder hacer turismo de montaña, para venir a Entre Ríos, a las Termas, obviamente, pero además para recorrer nuevos destinos, para seguir conociendo ese con qué tenemos los argentinos. Eso que tenemos y que muchas veces lo ignoramos. Vieron que todo el tiempo nos dicen que somos una sociedad fracasada, que somos un país de mierda, y cuando uno recorre los rincones de la Argentina y cuando uno ve el talento de quienes trabajan en el sector y cuando uno ve la capacidad de inversión y la creatividad para la inversión de nuestros empresarios y cuando uno ve la genialidad de llevar adelante una política pública en medio de la crisis y permitir que 7 millones de argentinos, 7 millones de argentinos y argentinas viajen por adentro del país, uno se da cuenta que tenemos con qué. Que los argentinos tenemos con qué salir de la crisis, tenemos con qué salir adelante, tenemos recursos para poder venderle al mundo y hacer como fue este junio, récord de la historia argentina en ocupación hotelera. Porque no solamente son los argentinos que por ahí usando el previaje deciden recorrer, sino que además estamos en un momento muy lindo de turismo receptivo extranjero que nos sirve para generar divisas. Y de alguna manera yo quiero poner en valor el previaje, pero también decirle a esos 7 millones de argentinos que lo usaron, esas familias, esos grupos de amigos, esos jubilados, que además no tienen el 50% de la devolución, tienen el 70% de la devolución, que quiero decirles que estamos en un momento especial del país. Donde estas cosas que tenemos se ponen en juego. Porque tenemos turismo receptivo, porque tenemos un Improtour que usa parte de lo que cobramos en impuestos para promocionar la Argentina en el mundo. Tenemos la posibilidad de hacer el previaje y que miles de argentinos y argentinas viajen por la Argentina porque tenemos nuestra aerolínea de bandera a la que además de agregarle a lo largo de estos años frecuencias, servicios y destinos, ahora, hace muy poquitas horas, la estamos reequipando con 12 aviones en Braer nuevos, con mayor capacidad. Pablo Seriani, el presidente que está acá, me llamó el día que estaba en Brasil y me decía, anuncialo allá, yo le decía, vamos a contarlo cuando estemos lanzando el previaje. Porque en realidad, ¿qué es lo que queremos contar? Que para nosotros el previaje 5 es un paso más en un camino. Va a haber previaje 6, 7, 8, 9 y 10 si nosotros seguimos adelante y si en octubre y en noviembre los argentinos nos dan la oportunidad de seguir adelante. Hay otros que dicen que esto es un gasto, que Aerolíneas es un gasto, que el Improtour es un gasto, que el previaje es un gasto, que viaje el que pueda. Y la verdad, como no somos ese país de mierda que ellos dicen, sino que somos esta belleza imponente, lo que queremos es que cada argentino y argentina sea trabajador, jubilado, beneficiario de un programa social o empresario tenga la oportunidad de conocer y recorrer ese con qué tenemos para salir adelante. Yo los quiero invitar, no a defender un proyecto político, a defender un proyecto industrial. Porque el turismo es una industria sin chimenea, la gastronomía es una industria sin chimenea, que nos genera casi 650.000 empleos, que nos genera más de 1.000 millones de dólares por mes de ingreso de divisa, que nos genera niveles de inversión importantes y que además nos permite mostrar a todo el mundo lo que es nuestro país. Por eso les pido que más allá de los problemas que hoy tenemos, defendamos la Argentina, defendamos lo que valemos, defendamos lo que tenemos y sigamos construyendo esta política que nos permitió que 7 millones de argentinos y argentinas se dieran cuenta que los argentinos tenemos con qué para salir adelante. Muchas gracias. Gracias.